Y es que la Junta Agropecuaria Local estudia hacer la primera concentración parcelaria privada de la provincia aquí en Aranda. Este es uno de los temas de los que se ha hablado en la reunión mantenida en el día de hoy entre representantes de la Junta Agropecuaria Local de Aranda con el subdelegado del Gobierno y la alcaldesa de la localidad. Será la primera agrupación parcelaria de la provincia debido a la rapidez con la que quieren que se inicien los trámites en una superficie total de mil hectáreas que se encuentra entre Costajan y Sinovas. Y hay una serie de polígonos en nuestra localidad, todos muy seguidos, con unidad de continuidad y en los que fundamentalmente la actividad es absolutamente agraria, pero son parcelas muy estrechas. Nos hablaban los representantes de la Cámara Agraria que son parcelas de 7 metros de ancho, las más anchas, pero algunas de hasta un kilómetro y medio de largas. La dificultad de estos trámites guarda relación con que son varios cientos de propietarios que pueden existir en las parcelas y se necesita que esté de acuerdo el 50% de los propietarios con el 75% de la propiedad. Lo más difícil en las concentraciones parcelarias siempre son los principios, la investigación de la propiedad. Aunque entiendo que ahí no cultivan más de 20 o 20 y pocos agricultores o quizá ni lleguen a eso, el número de propietarios puede ser de 300 o se inician legalmente cuando muestran su conformidad al menos el 50% de los propietarios con el 75% de la propiedad. Otro de los temas de los que se ha podido hablar en esta reunión mantenida guarda relación con estudiar accesos para que los agricultores puedan acceder a través de unos puentes cuya propiedad pertenece a los ayuntamientos, según ha informado Adif, por lo que comenzarán con la búsqueda de la documentación y también se realizará otro acceso sobre el río Bañuelos.